Música Al parecer mucho trabajo para hoy, ¿no? Eso significa que tampoco hoy, vamos a salir. Ay Kelly, salimos otro día. Eso es lo que tú siempre me dices y ese día nunca llega. Kelly, entiende, no se puede, cuando no se puede, no se puede y punto. Ya estamos frente al edificio. Todo está listo. Señor, gracias a Dios, ya todo está listo. Voy subiendo. Vamos a darle. Vamos a darle. Música 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 Música